Me borraquita Me borraquita Juré que se estaba muriendo Y vean, que creen Que ya dio su primer flor ¿Se acuerdan que les estaba diciendo Que tenía ya muchas ganas de que Diera una flor? Esto me emociona tanto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues vengo a decirles Un poquito de lo que yo pienso Sobre todo lo que está pasando en estos momentos Y creo que el mundo entero estamos viviendo Cosas muy intensas, muy densas Y por ahora, pues lo más importante Es mantenerse abiertos Creo que hay muchas opiniones Y ya tenemos una costumbre en redes De contradecir al otro Y que nuestras opiniones son la única que cuenta Y lo que dicen los demás está mal Y entonces somos violentos Y minimizamos la opinión del otro Y creo que ahorita lo más importante Es mantenernos abiertos Y agarrar lo que nos funciona No engancharnos con las redes Y no contribuir a esta costumbre De violencia, de palabras En donde pues es bien fácil escribir Y decir Y envenenar Entonces, nada más Pues seamos cuidadosos con eso Y mantengámonos abiertos a la información Y agarremos lo que nos funciona Y agaramos bien Gracias por ver el video